Sí, se mantiene la esencia. 1280 Almas sigue siendo el mismo grupo que empezamos a buscar en Háblame Dorma. Fuimos madres muy jóvenes. Cuando empezamos el grupo empezamos a producir música y no sabíamos hacerlo, no sabíamos para dónde iba a ir. Entonces empezamos a tener discos y a aprender a cuidarlos. Entonces llegamos al inicio, fue con Háblame Dorma, sacamos un disco humilde, grabado de forma humilde y reproducido por cassette, porque en esa época era muy difícil. Y eso nos mandó ya a ser padres de hijos mayores que eran en una casa disquera. Pero resulta que ese tiempo de la casa disquera fue como una preadolescencia muy dura. Yo creo que llegamos al adultestal. Duramos jóvenes mucho tiempo y de hecho hoy en día, a pesar de ser ya adultos contemporáneos, hacemos música juvenil. Ahora creo que sí somos padres responsables. Y por eso podemos celebrar los 30. Nos sorprende mucho hacer conciertos con un playlist, digamos, cuando hablamos de La 22 o de Aquí vamos otra vez, entonces llega gente de cierta edad. Y cuando hablamos de Marte Curiak o de Pueblo Alimaña, llega otra gente. Y se lo apropia mucha gente. No de Juan Rojas o de Fernando del Castillo o Hernando Sierra, Camilo Bartelsmann. No se habla de eso, se habla de las canciones. Cuando los europeos nos veían, el productor nuestro que grabó el disco, había cosas que no comprendía. Y que entendía como errores, como una manera de nosotros sentir lo que llamamos el sabor colombiano. Tan es así que empezaron a decir que nosotros éramos un grupo de power cumbia. Pues nosotros tenemos la influencia de los bares de los noventas, que era ese post-punk. Pero también el playlist de las bucetas. Y en el playlist de las bucetas pasaba toda la salsa, fruco y sus tesos, el vallenato. Y el otro día, hablando con Fer precisamente, descubrimos lo importante que fue haber ido a un concierto en un festival de voz proletaria en que tocó el Son 14 de Cuba. Eran unos monstruos. Y también unos monstruos fue cuando vimos Mano Negra. O sea, son monstruos de la música. Nosotros estamos inmiscuidos en la fiesta. Y ese es el sentido que tienen los conciertos para nosotros. Porque nosotros también vamos al concierto a divertirnos. Nosotros no vamos a mostrarnos. Nosotros simplemente estamos invitando a una fiesta. A una fiesta con la música. Y la música de nosotros es el contenido de la fiesta. Y en esa medida es que se vuelve un parrandón. Digamos que en ese momento podían ya llevar 12 Rock al Parque, más o menos. Y nosotros habíamos estado en 8. Y nosotros nunca, siempre éramos invitados. ¿Y por qué éramos invitados? Porque empezaba a ser un movimiento como de mucha gente solicitando que estuviéramos ahí. Entonces, por eso dijimos, no nos vuelvan a invitar. Porque no nos referíamos a la gente que trabaja con Rock al Parque, sino al público. Claro, nosotros somos un grupo de punk, un grupo de revoltosos bogotanos. Y pues no podemos ser una institución y no podemos estar en una institución. Entonces, al sentir eso, quisimos tomar distancia. Pasaron 10 años, estamos hablando de una generación. O sea, la gente que va a ir a Rock al Parque no está repitiendo el 2012. Quisiéramos inventar, invitar a la gente que siempre nos ha mantenido vivos. Para darles el regalo de tocar en el festival. Darle un aplauso a la gente y a todas estas nuevas generaciones que han sido más conscientes de que debe haber un cambio político y un cambio de expresión y de simbolismo sobre lo que somos. Y que eso lo percibimos en la explosión social y sabemos que esos chicos van a estar ahí. Y eso lo que vamos a hacer es agradecerles que han logrado que nosotros sigamos haciendo música 30 años. ¡Gracias!